Música Vamos a ver si puedo matar el 2 o 3 Ahí está ¡Lo hacen! Vamos a tapar eso ahí Música ¿Qué? ¿Qué? Ahí está, tapá eso ahí Este viene por acá ¡No! Por poco me lo como Estoy muy bien hermanito Ángel Luis Arocho Gracias por estar también por ahí ¡Saludos! Desde Alemania, loco Tiene que estar haciendo un frío allá Heavy Beauty, ¿no? Saludos a toda la gente de Alemania Que está viendo El stream por aquí Hermanito Gracias por estar por ahí Desde Alemania ¿Qué hora es en Alemania? Acá por lo menos Yo creo que son las... Te digo ahora Son las 9 de la noche Ahora mismo en Puerto Rico En Alemania ¿Qué hora es? Ah, está haciendo calor Yo pensé que está haciendo frío Acá está haciendo calor también Yo tengo el aire Pero en la isla está haciendo calor Así que vamos para allá La primera... Primera ronda Capturar el objetivo Así que... Gracias por estar por ahí hermanito Te lo agradezco Como siempre Se te agradece de corazón A ver si podemos tomar el objetivo Que va a ser un poquito... ¡Ah! Se cayó Se cayó Zumbamos el tempo ¡Vamos! Están allá Yo estoy cogiendo el objetivo ese Chávez Lo botó, lo botó para afuera ¡Mira! A mi hermano 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 Uh... Las 3 de la mañana loco Tardecito Tardecito para allá, loco ¡José Zapata! ¡Salud hermano! ¿Qué pasa? ¿Todo bien? El señor José Zapata en la casa Bueno, pon ese escudo Que eso hace falta allí Difícil, difícil ep escapar El plato Es que también me volaron el canto vamos A ver si podemos llegar allí Barrefield, te leo ya mismito Ah, este, Hardline Barrefield Hardline Para donde va No me mataste ahorita Ah, mano Están todos ahí, loco Ah, que te enteraste del otro Ganassi, mano Me lo tumbaron, eran 82.000 suscriptores que tenía, loco Y pues, lamentablemente No sé si fue un sabotaje o qué Porque hay mucha gente que está haciendo lo mismo que yo Y no, pues, prácticamente no está pasando nada Así que déjela ni idea Ni idea, loco Vamos, vamos Pues eso fue lo que pasó Por mala suerte Ahí está Vengan, vengan, ayuden Ayuden, gente, ayuden Vamos, bloqueen, bloqueen Que mierda Ah, mano Si quieres sacar la porquería esa Si, hermano Si, hermano, si Con fe y con perseveren O como se diga Perseverancia Se puede lograr lo que tú quieras, mano Así que poco a poco Yo sé que van a estar llegando la gente de nuevo Y ayudando Y pues Ganamos, ¿no? Objetivo Asegurado Ok, llegamos bien Ya ganamos la primera ronda Este Con objetivo ¿Cómo te digo? Se puede lograr todo lo que tú quieras en la vida Así que Poco a poco será Pero llegaremos de nuevo A lo que teníamos Si no, pues Nos esforzamos Así que poquito a poco En gameplay Le vamos a estar dando duro En estos días Y ya sabe que Nada de lo de anterior Y Espero hacer unas cuantas cositas más Que tengo en mente En cuestión de Las noticias Pues recuperaciones de noticias Pero Simplemente las daré yo Y pensaré Pues Voy a ver cómo hago El La primera parte O como sea Pero Más o menos lo que está pasando En Puerto Rico Así que Vamos a ver qué tal A ver si podemos llegar a la segunda parte Esta Sí, así mismo Loco Así mismito De poco a poco Y Tener fe Eso es lo importante Tener fe Aquí lo bueno sería Poner la barricada Esta de mierda Ah mano Eran muchos Para mí solo Pero contigo se maté uno Eran muchos Mucho Mucho Sí Poquito a poco Se puede Poquito a poco A ver Poquito a poco Lograr lo que uno quiera Así que Vamos a ver si llegamos a los 4000 Mi objetivo es llegar a 5000 Suscriptores Antes de Yo cumplo año El 1 de julio O sea Ya estamos a 1 hoy De junio Pero yo cumplo en julio Así que Así que Vamos que llegamos aquí Se hizo la barricada Lo importante ¡Ay! Me mató No mano Nunca me rindo Los amigos me están dando Este aliento Lo que es Medusa Y Ángel Y mi esposa Y toda la gente Que de verdad Que vienen del canal primario Y hay mucha gente Que no lo supo Porque no tuve Ni siquiera tiempo De Por lo menos Después de decir Lo que estaba pasando Con el canal Me bloquearon el canal Automáticamente mano Un momento Wow No pude hacer mucho ahí Y yo creo que bloqueé Le puse la La de esta A los amigos Los bloqueé a ellos Este pues No me dieron YouTube no me dio Ni chance Ni siquiera avisar Ni decir una cosa u otra Ni siquiera Subir en stream Subir video Nada Me dieron una semana exacta Me dieron un strike Luego Fueron Strike consecutivo Ay me mató El otro loco Pues ni siquiera Me dieron chance Avisar a las demás Avisar a las demás personas Eso fue lo peor Me fastidié Total Simplemente Algunos sabían El canal secundario Tenía el link Abajo en la descripción Pero Nunca a este canal Yo le daba Tanto énfasis Y ahora que estoy jugando En él Posiblemente Si ese subió Mucho más gameplay Vamos a ver si ahí Puedo matar Dos o tres Ahí está Ahí está ¡Vamos a tapar eso ahí! ¡Vamos a tapar eso ahí! ¿Qué? 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 Ahí está Tapar eso ahí Este viene por acá ¡No! Por poco me lo como Ah, mano No pude atacarlo Iba a convertirme en tempa de hielo No pude Sí, mano Gracias Shakil también Aquí están los suscriptores De verdad Que Que vienen Que están hace tiempo, mano En los gameplay Hay muchos más Que necesito Que supieran Que el canal ahora Este secundario De aquel Pero pues No se puede hacer mucho Como uno dice Ah Se fue a usted Ahí viene Ah, mano Me atacaron por la espalda Ok, teniendo tiempo extra Por lo menos Estaba tratando de lograrlo Saluda a los 11 espectadores Que están ahí Manos Se lo agradezco De corazón Dándole al Mr. Overwatch Vamos a tener que hacer Un torneito Contra suscriptores Suscriptores contra suscriptores Nunca lo hicimos En el primario Eso se quedó en bomba Pero vamos a tener que hacerlo En un juego en específico Por lo menos Los que tengan Overwatch Podemos inventar cualquier cosita Ahí, tú sabes Como el Daco Como el Daco Ganamos Ganamos de nuevo Willy Willy Mena Que se yo Que caramba Gracias Gracias Compartir video Te lo agradezco Hermanito Es la de corazón Y saluda a los 10 que están por ahí Ahora podemos abrir los cofres A ver que tal Vamos a estar en el nivel 23 Casi Bueno Matamos bastante ahí Matamos bastante ahí Quшие Homest Bom Ch Hertz Quшие Qu Fine Chani Cabe Angel Most T À Quboy Qu Gent Qu frase Quasi 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 We Quasi ¡Gracias!